La Mesa de Ciudadanía y TV Digital, junto al presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, lanzaron una nueva campaña dirigida a concientizar tanto a los parlamentarios como a la sociedad en general sobre la necesidad de ampliar el debate respecto a la televisión digital. Chile hoy ha vuelto a recuperar las utopías y ese camino épico que solo la irreverencia consigue. Patrociné más de 20 indicaciones, muchas de las cuales están, creo, en la línea de las posturas de los 11 puntos de la Mesa de Ciudadanía y TV Digital, por lo que mi compromiso es llevar a discusión entre los senadores de las Comisiones Unidas, planteamiento de ustedes, y que se genere el necesario debate al respecto. Entre las indicaciones que patrociné, puedo mencionar algunas que me parece importante poder implementar en la próxima ley de televisión digital terrestre. Estas son necesidades del Estado de desarrollar una política de fomento integral de la televisión educativa, cultural, regional y comunitaria, que permita un desarrollo y gestión sustentable en el tiempo, aumento de las horas a la semana de programas culturales, ampliándose el concepto cultural, artístico y científico, mejorando no tan solo la calidad técnica de la televisión abierta, sino también el contenido generado. Apoyo y aumento en producción nacional de contenido, generando fomento y recursos necesarios. Fomento en el respeto por parte de concesionarios de televisión de los derechos que por ley tienen los trabajadores, artistas, intérpretes o ejecutantes de las prestaciones audiovisuales, entre otros. Fijación de los cableoperadores y operadores de televisión satelital de llevar señales abiertas o sus respectivas grillas programáticas, especialmente a canales regionales, locales y comunitarios. Fijar concesiones de televisión limitadas en el tiempo, prohibiendo la concentración de estas concesiones y estableciendo reservas de espectro para concesiones locales y comunitarios. Y pedirle a todos y a todas que hablen con sus amigos, hablen con sus amigas, hablen con sus amigos diputados, senadores, comentenles lo que está pasando porque en verdad esto es peligroso. En el Senado hay 580 indicaciones, algunas de las cuales pulverizan las televisiones comunitarias, algunas de las cuales vulneran lo que nosotros luchamos, que es por tener y acceder a televisión educativa, televisión cultural, sin importar si la persona tiene o no tiene recursos. La televisión educativa, la televisión cultural, el derecho a la televisión comunitaria en cada una de nuestras comunas, es un derecho que debe ser consagrado en la legislación actual. La Mesa Ciudadana, desde hace varios meses, presentó 11 puntos, a los que cualquier ciudadano o ciudadana puede manifestar su adhesión y que buscan básicamente lograr un nuevo modelo de televisión más justo, democrático y diverso. Porque la televisión es un medio que nos influye en todo, en toda nuestra vida. La forma en que nosotros nos vestimos, la ropa que usamos, el detergente que usamos, la comida que comemos, es porque las conocemos, esas marcas, por la televisión. De repente decimos un programa tiene uno o dos puntos rating, un punto rating equivalente a tener el Estadio Nacional lleno. Es así la influencia. A veces tener dos o tres puntos rating en un programa equivale a más del tiraje completo que tiene un diario de circulación nacional. Todo eso implica que finalmente la lucha por una televisión de calidad debe ser fundamental. Y como decía Cristian, los invito a que hagamos una verdadera lucha a nivel nacional y que tengamos una televisión como corresponde para que realmente seamos un país desarrollado en un corto plazo. Y esto sigue, digamos. O sea, esto no se acaba aquí e incluso tampoco se va a acabar cuando se acabe el debate en el Senado. Porque la mesa va a seguir peleando por las reivindicaciones que reclama hasta el final. Y si aquí no escuchan, habrá que ir a instancias internacionales para que la legislación que se haga respecto de televisión aquí respete los convenios internacionales que ha firmado Chile tanto respecto de libertad de expresión como de diversidad cultural, etc. etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!